hola hola bienvenidos de nuevo a nuestro canal se os olvidó grabar la intro y bueno por el título ya os podéis imaginar de que va a tratar el vídeo así que darle a like suscribiros compartir el vídeo y ahí no os olvidéis de compartir y darle a la campanita para que os salten las notificaciones bueno ya hemos metido a gatete en su transportín el proyecto hoy le toca veterinario desde diciembre o antes no desde antes porque la pastilla la recogimos en diciembre cuando íbamos a perrete a cortar las uñas mía quica como hace frío y los procesos un poco incómodos que hemos puesto una toallita vamos pesado un eso es el viento ahí va el pobrete si bueno no hay momentos en los que son necesarios hacer ciertas cosas aunque no nos gusten y este caso ya están domésticos de todo que dudamos mucho que sobrevivan en la calle y aparte es que tampoco hemos rescatado este animal hasta cada tete para que acabe otra vez mal o peor o muerto en fin que bueno que en otro vídeo os contaremos la historia de kirk más aún pero si ya saben la conocen bueno si queréis la historia completa de kirk otra vez la conocen la conocen de sobras han visto vídeos y vídeos de pequeñitos y de pues nada digo yo no sé y luis no sé conocerla otra vez pero luis manda pero se han visto vídeos y vídeos de pequeñito ya luis manda vamos de camino a su veterinario se llama amazonas el amazonas que la veterinaria es un solete donde vas donde vas nena donde vas así que donde vas de nada así que si soy de barceba nos recomiendo ese veterinario si puedes de que era la zona sonora si no estás bien yo no voy a la caja si no estás bien yo estoy entendiendo, listo si no vas de tensión, no voy a caer si no vas de seis ser de la caja si no vas donde lo voy a quedar estén estoy teniendo aquí la banda sonora estoy poniendo aquí la banda sonora no se lo voy a decir lleva delgado al revés no se lo voy a decir El león de la metro Vamos a recoger al gato al veterinario Vamos al veterinario a recoger al gatete Estamos preocupados por el gatete porque esté bien El gato está bien, ya lo he oído Coño Pues eso Vamos a ver 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 Lo que me ha dicho Ahora ya estamos llegando ya al veterinario Lo que hay que aguantar del churri, eh Bueno, no queríais Luisito, pues aquí tenéis Luisito para rato ¿Qué has tirado? ¿Qué has tirado? Nada Una rama No queríais Luisito para rato No me grabes tanto Caino, pruébale A ver, será un poco zombie Uy ¿Hasta zombie? El nene ¿Hasta zombie? Lo pasaste todo supo quizás No Espera Hola, yo Hola, mi gatito ¿Te puedes decir verdad? A ver 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 Como lo han pinchado en el cuello Me voy a dejar el cuello libre Sí Pues cae perfecto Ahora probamos el otro El otro es más fácil Seguro que también ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Contrato de minis ¿Consoladito? Que te llamas un poco tontito Sí ¿Dónde vas? Hola Hola Hola, yo Hola, yo Hola, yo Hola, yo Está tontao, ¿yo? Mi gato me ama Mi gato Los cabrones humanos Orejita, no sé la orejita Está atontadito, ¿eh? ¿Lo has visto? Qué tranquílico está ¿Qué le han hecho? Ahora te van a programar el chip Pues si te pierdes, igual Que no te pierdas Que te han puesto chip Sí La razón, yo no estoy a favor De la esterilización ni la castración Salvo en casos necesarios Y hemos creído, Luis y yo Que el caso de Kirk Era realmente necesario hacer una castración No solo por nosotros Sino por el gato Bueno, también por nosotros, evidentemente Y la verdad es que el gato Está muy bien Está como siempre No ha cambiado de carácter Sigue exactamente igual Que como si no hubiese Hemos hecho absolutamente nada Sé que el gato no tiene Poder de decisión en estos temas Y sé que la vida nos gusta Pero nosotros somos los cuidadores del gato Y repito Creemos que hemos tomado La mejor decisión La palabra De este vídeo es Panterita Y la pregunta de esta semana Es que pensáis Del tema de esterilización Y casación de las mascotas Y comentario que vea Fuera Fuera de lugar Grosero O lo que sea Se va a borrar De forma automática Así que espero que Vuestras respuestas Aunque no sean Igual a las nuestras Sean siempre Desde el respeto Besitos Adiós